Familia, ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños de Mariano Sandoval. Familia, venga la alegría, Tania Rincón. Tania Rincón, le tengo una buena y una mala. Primero, ¿cuál? Primero, la mala. Sí, la buena, la buena, la buena, por supuesto. ¡Comenzaron las rebajas, familia! ¡Las rebajas! La mala es que comenzaron las rebajas calóricas. Ese es el tema, ese es el tema, pero de todas formas nos vamos a divertir muchísimo con una receta que está de 10 prometidísimo y son unos tacos de lechuga con pavo. Y en este momento los ingredientes van a empezar a aparecer en su pantalla. Yo pensé que la rebajas en las tiendas, yo dije de aquí soy. Además de eso sí también, pero la rebaja calórica, mi Tania. Pero el punto, familia, señora en casa, es hacerlo de una manera muy divertida. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata? Estamos en tiempos de que todavía queda ahí el guardadito de la Navidad. Estamos clarísimos en eso. Entonces, en lugar de hacer esos clásicos tacos de pavo, que son doraditos, muy ricos, en lugar de eso... Flotando en el aceite. Flotando en el aceite, con harta tortilla. Vamos a darle esta mañana a unos taquitos de pavo, pero con lechuga. Ahí pusiste. Y agregué a este lado, ¿qué hice? Agregué chorrito de aceite, que aquí mi abuela diría que le falta un toquecito más de aceite. Vamos a agregárselo. Dejamos que el poro, eso es lo que agregue mi Tania. Poro. Ahí está dejándose querer, dejando soltar aromas. Qué importante. ¿Por qué el poro? Agregué el poro, familia, porque es de la misma familia que la cebolla y el ajo. ¿Va? Pero tiene un sabor mucho más suave. Entonces, cuando queremos acompañar algo especial como el pavo, entonces agregamos poro. Perfecto. Ahí ya lo tiene. Después de esto... Uy, una sopita de poro y papa. Después te la vientas. Después no la echamos acá, usted no se preocupe. A ver, acá es importante. Vamos a agregar el siguiente ingrediente hasta que el poro esté mucho más suave. Aquí le falta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Podemos dejar más tiempo? O para hacerlo mucho más ágil y ahorrar, en todos sentidos, colocamos una tapa. Si no tenemos tapa, caray, no tenemos tapa, simplemente tomamos otro sartén y lo volteamos. Y hacemos esto. Ah, es tremendo. Ando en todo, ando en todo. Ahí está, familia. No necesitas salir corriendo a comprar tapas, pero después de esto yo sí voy a correr para agregar nuestro pavo. Ahí está mi Tania. Vean nada más qué rico el pavo. Buenísimo. Que ya está obviamente cocido y también deshebradito. Ahí está sonando. Así es como tiene que sonar esta cocina, caray. Sí, todavía está buenísimo. Buenísimo. Y después, un desfile de sabores. ¿Por qué? ¿Qué va a venir ahí? Mi Tania, si me acercas, la nuez también. Nuez, semillas de girasol para tener elementos crocantes. Que todos estos ingredientes estamos de acuerdo que los utilizamos en la Navidad. Segurísimo, ¿no? A mí nos queda un guardadito. Estos ingredientes no se echan a perder. Si no ha pasado tanto tiempo, sigue conservando ese sabor tan especial. Y además de las semillas de girasol, vamos por el último toquecito que son orejones de chabacano. Un toque dulce y esta receta con tan solo sin creoingredientes ya quedó. Vean nada más qué rico. Buenísimo. Y el punto, ya lo sabemos, sal y pimienta para dejarlo perfecto, el toquecito de sazón. Y ahora sí simplemente a saltear un ratito que en eso, que se lo eche mi compa. Mi compa es la correcta para hacer esta labor. Y después de esto, tenemos nuestros tacos, el relleno de nuestro taco. Ahí va. Después vamos a acompañar. Siempre un taco es bueno o no, Mirra, con salsita. ¿Estamos de acuerdo? Su salsa, claro. Con su salsa. Aunque Mirra ya dejó el alcohol, ya no le va a agregar mucho picante, eso ya lo sabemos. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque el picantito es bueno para cuando estás crudo. Para cuando estás crudelio. Yo no sé nada de esos temas, pero bueno, vamos a darle. La verdad es que no. Señora Cerques, estamos haciendo nuestra salsita para acompañar estos tacos tan especiales. Agregue jitomate, después cebolla morada y ahora ajo, ¿va? Por último, un toquecito siempre importante de cilantro delicioso, ahí picadito. Y además de eso, vamos a darle sabor con qué, para que tenga todavía tonos distintos. Vamos a agregar toquecito de limón. Ve nada más qué rico, Mitania. Toque de limón y después de eso, aceite de oliva. Esto es todo lo que necesitamos. Seis ingredientes para nuestra salsita aliño, también como se le conoce, que es una mezcla de sabores. ¿Cómo? ¿Aliño? Aliño, aliño, ¿va? Según la Real Academia de El Sabor de los Sueños, el aliño es una salsita acompañada de diferentes condimentos para acompañar una carne que podría ser también pescado o cualquier otro tipo de carne. Ahí está Mitania, ahí tenemos nuestra salsa, nuestro aliño. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Les late si le damos forma a nuestra lechuga? Por supuesto. Va, necesitamos esto, señora en casa, la lechuga va a servir de tortilla. Ok, claro. Y tomamos nuestra lechuga, la que sea. Bienvenida a la tortilla, la lechuga que sea. Y aquí tenemos la hojita, desde el cielo se va a alcanzar a ver. Acérquese para hacer esto juntos. Vamos a tomar las tijeras. Eso sí, no la de la monografía ni la de videografía. Eso sí, por favor. Las tijeras asignadas a la cocina. No la vayas a robar las del kinder al chavaco. Y de ahí vamos a hacerle la forma, una forma mucho más redondita, más propia de una tortillita. Y ahí vamos para allá. ¿Te parece? Un poco de chuladas creativas. Seguimos dándole al tema de las chuladas creativas. Saludos a Tabatita, por cierto, que está malita en casa. Ayer traía, de verdad, una temperatura terrible. ¿En serio? Está malita la garganta. Besitos, Tabatita, que te mejores. Hacemos las pequeñitas, señoras. Nos puede servir en casa como la tortilla original. Simplemente quitamos esta parte que es un poquito más dura, pero ahí quedan muy bien estas. Sin embargo, las más grandes, como la que tengo de las de acá, lo único que vamos a hacer es cortar la orilla del otro extremo. Le damos un toquecito más curvo, más de tortilla. Y después nos vamos hasta el otro lado. Ahora, seguramente está pesando, híjole, pero es que vamos a desperdiciar mucha lechuga. Lechuga. No, no, no. Porque esto que sobra podemos hacer una ensaladita o incluso para el sándwich, el sándwich del niño. El sándwich, porque aquí nada se desperdicia. En esta cocina nada se desperdicia. Muy bien, ¿te parece si montamos nuestro taco, Mitania? ¿Hacemos magia? Ya me urge montar porque esto huele a amor, ¿eh? Huele a amor. Vamos a darle. Mira, vamos a preparar muy rápido porque creo que dejé mi coche mal estacionado, así es que vamos a meter la intensidad a esto. Tomamos nuestra tortilla, Mitania. Y en el pavo les sugiero que no esté ni caliente, pero tampoco frío. Temperatura media. Va una vez que lo termine de hacer. Ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Ni blanco ni negro. Es el punto que queremos. Ahí está, Mitania. Colocamos suficiente pavo. Ve nada más qué rico el sabor. El toquecito de los crocantes y además de eso también del toque crocante, el toque dulce con el orejón de chabacano. Y por último, nuestra salsita que le va a dar ese tono de limoncito que se requiere tanto. Ahí está. Esta es la forma, nuestra propuesta para la rebaja de calorías. Y por último, vamos a entrarle un jugo verde, Mitania. Mira, si esto lo ponemos por allá, está de 10. A ver, jugo verde, pero con mucho chample, señora. Agregamos apio. Y lo interesante de acá es que el apio generalmente se tiene que pelar porque tiene una fibra que es muy incómoda. Aquí lo que queremos es fibra. ¿Estamos de acuerdo? Esa fibra, claro. Lo que queremos en estos días de que nos pasamos ahí con las calorías es fibra. Para limpiarnos. Para limpiarnos. Exactamente, pepino y después toquecito de limón, también directamente para acá. Más diversión con que vamos a agregar menta. Bien, Mariano. Va a ser un jugo verde súper fresco. Y también, siempre importante, como lo hemos dicho en El Sabor de los Sueños, que las recetas tengan diferentes matices. Y aquí con qué lo vamos a lograr con miel. Va de 10. Y después de eso, simplemente agregamos suficiente agua y de esta manera le presentamos un jugo verde. Nuestra versión de jugo verde, nuestra versión del Sabor de los Sueños. Y ahí para eso, Tania es la indicada para darle a la licuada. La número uno en licuación. La número uno en licuación ya lo tiene acá, de este lado. El punto para bajar de peso, como lo practicábamos al principio de la sección y en el programa, es que cambiar, darle chanfle a las recetas mitarias. En lugar de irnos por la fritura y la tortilla, nos vamos por estos taquitos de lechuga. Ahí está. Ya quiero. Te quedó de 10, te quedó de 10. Me quedó padrísimo. De la mano de la crossfitera, Tania Rincón. Bien, bien. Le presentamos el Sabor de los Sueños, el sabor de unos tacos de lechuga con pavo, acompañado de un jugo verde con mucho chanfle. Los Pérez Rincón te vamos a regalar una membresía para que ya le caigas al crossfit. Tenía toda la intención de salir ahí en descuentón. Mientras tú me hagas estos tostaditas de pavo, todo está bien. Mira nada más. Provecho en casa. ¡Felices guisos, señora! ¡Felices guisos, señora! ¡Felices guisos, señora! ¡Felices guisos, señora! ¡Felices guisos, señora!